...de cómo se ha definido un nuevo perfil de trabajo en las organizaciones, ese Chief Data Officer, esa persona responsable del mundo de los datos y además nos lo va a contar un poco desde su propia experiencia. Muchas gracias, Dina, y todo tuyo. Buenos días. Bueno, antes de nada, muy emocionada y con muchas ganas de compartir un poco estas experiencias. Es la primera vez que comento parte del trabajo y de las experiencias que llevo en España, como comentaba Alex, en una audiencia peruana y para mí es un orgullo ver mucha gente joven y además muchas mujeres, que eso también es muy bueno en las organizaciones. Y, bueno, lo que quiero comentar un poco es, en base a todo lo que en estos años, a través de muchos proyectos en los determinados clientes, sobre todo en el sector financiero, que es donde yo me muevo, que sería banca y aseguradoras, cómo se ha ido transformando toda esta gestión del dato. Allá hace siete años recuerdo yo que esto era solo motivado por temas regulatorios, sobre todo en Europa. El regulador solicitaba algo y ahí es cuando se movilizaban las estrategias de obtención de datos para, la finalidad principal, reportar o dar cuentas sobre el negocio propio que estaban realizando las organizaciones. Eso fue hace siete años, ya os comentaba. Entonces, ahí empezó el germen de ver, oye, la calidad de los datos, cuál es, cuál debe ser mi estrategia, cómo debo ir montando toda esta gestión dentro de mi organización para dar respuesta, primero, en el caso de los reguladores, y ya luego se fue expandiendo por todas las otras áreas, como pueden ser comercial, riesgos, financiero, y ya se fueron sumando más áreas a toda esta gestión. En esa evolución o en esos años, la figura del CDO se montó o se estableció para dar respuesta a ese regulador, para ser la persona que daba cara a esa necesidad de tener esa consolidación de datos y ese reporte efectivo. Conforme se ha ido dando las diferentes, se han entrado distintas tecnologías, en una de ellas Big Data, luego inteligencia artificial, Machine Learning, Blockchain, y así seguimos sumando, pues encontramos que esta figura sí que nos podía servir para ir aglutinando todo ese conocimiento y dar una visión cross, global, dentro de la organización, de qué valor se le puede sacar a los datos. Entonces, un poco la ponencia va en ese sentido de decir cómo esta figura, que ya veremos si es una persona con un rol específico o una oficina CDO, que también se está dando en algunas organizaciones, tienen un equipo propio que desarrolle o que sea una ventanilla única donde todas las iniciativas que quiera llevar a cabo la organización se canalicen a través de esta figura. Perfecto. Bueno, lo que comentaba Alex, soy ahora Senior Manager del área de Data Analytics dentro de EY España, en la oficina de Madrid. Como muchos de los perfiles, además justo me he encontrado con un compañero con el que estuve, más o menos coincidimos en la universidad, fui a hacer un máster en Seguridad Informática y conforme pasaba el tiempo, pues empecé a trabajar en determinadas actividades, luego renovaba máster, seguí así y poco a poco me fui incorporando en todas las empresas muy importantes y muy relevantes y luego se me dio la oportunidad de empezar en el área de Data Analytics, pero no tanto desde el punto de vista técnico de vamos a elaborar un modelo de Machine Learning o vamos a ver cómo se hace una estrategia Deep Learning, no tanto por ese lado, sino más por la estrategia del dato. Es decir, en muchas organizaciones todavía no tienen claro por dónde tirar, por dónde ir, para qué necesito hacer esto, por qué yo estoy bien tal cual con mi BI, no me lo toques, no es necesario que me hagas nada, yo trabajo bien desde ahí, no necesito más. Entonces, veíamos que como ya hemos comentado en otras ponencias, además con compañeros míos de ayer lo refrescábamos, decíamos, hay un cambio muy importante que se tiene que hacer culturalmente en las organizaciones para que todo el mundo compre la idea y todos se vean comprometidos y vean el beneficio real que tiene, tanto para la organización como para las propias skills de las personas. Es decir, ahora con este boom de las tecnologías y con toda esta apertura de los datos, van a surgir perfiles donde desde el punto de vista de negocio adquieran skills que puedan ayudarles a ellos a consumir y hasta generar propios datos. Entonces, ahí hay una barrera muy delgada de el que tiene la idea ya lo va a poder desarrollar. Ya no va a ser falta que se vaya y toque la puerta cada cierto tiempo al departamento de BI o al departamento de sistemas en general para que les ayude con ese desarrollo porque ya van a tener las herramientas y las skills propias para hacerlo. Entonces, ahí nos metemos en un debate bastante interesante de ver cómo podemos nosotros tener ese valor suficiente como tecnólogos, porque me considero una persona más ligada a la tecnología que a negocio y a la vez cómo ayudar a las personas de negocio a dar solución a los problemas, a las organizaciones en sí. Entonces, vamos a hablar, yo creo que en la mayoría de las ponencias estamos muy alineados. Es lo que comentaba con mis compañeros. Todos hablamos de data driven, todos estamos hablando un poco de la evolución, de los niveles de madurez. Son temas que, si bien es cierto, son repetitivos, no han calado del todo y no se están aplicando directamente a las organizaciones. Es por ello que lo primero que se tiene que hacer es entender la estrategia, saber por qué y saber transmitirla correctamente y comunicarla dentro de la organización. En este sentido, yo he identificado algunos puntos que sí me gustaría compartir con vosotros y ya a partir de ahí vemos las preguntas pertinentes. Vamos a empezar por el que es, el data driven. El data driven, bajo mi punto de vista, serían tres características específicas. Que puede haber más, pero las principales considero que son estas. Lo primero es ver a la compañía que tenga la idea de que el dato es un activo estratégico. Eso lo primero. Es decir, que desde arriba, y cuando digo desde arriba, es desde las personas que están liderando las empresas, ojo, liderando las empresas, no tecnología solo, no tecnología, sino que desde que lidera, sepa que tiene que dar al dato o a la información el lugar, uno de los lugares más importantes dentro de la organización. Eso como primer punto. Luego, teníamos ponencias anteriores donde decía la toma de decisiones. La toma de decisiones actualmente se hace en la forma en la que hemos venido trabajando. Primero, por conocimiento experto o juicio experto, como lo decimos en algunos casos. Y esa es la forma en la que se toma decisiones. Entonces, ¿cuál es el cambio frente a una data driven? Que las decisiones no solo se toman en base al juicio experto, sino se complementan con los datos. Esa sería la segunda característica. O sea, ya dentro del ADN de la empresa, sabe que no es solo la persona que controla más o que sabe más de un área, sino que también se tiene que basar o tiene que tener los datos como puente principal para contrastar esos resultados. Y la tercera es que no hay modelo solo en las áreas concretas de riesgos, finanzas, clientes, sino que ya está integrado en toda la organización. Cada área trabaja con un modelo o con algún tipo de algoritmo que quizás no es homogéneo, pero sí que hay un órgano central que se encarga de homogeneizar ese trabajo en todas las áreas. Cuando ya tenemos esas tres características, principalmente, porque pueden existir más, ya estaremos hablando de una compañía que está dando esos primeros pasos en el data driven. Entonces, como conclusión, son esos tres puntos que he comentado ahí. El primero, apalancarse en los datos. El segundo, usar modelos de data analytics. O sea, perdón, de advanced analytics. Y el tercero, que ya esté institucionalizado dentro de la organización. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué? Muy simple. Estas son cuatro características iniciales. Datos estructurados. Bien, los tenemos en una base de datos, los tenemos en un BI, los tenemos en un data workhouse, los tenemos en... ya los tenemos. ¿Cómo sacamos provecho a los no estructurados? Se lanza la pregunta, ¿no? Y a través de ahí, eso sería una justificación del por qué me tengo que convertir en una data driven. ¿Por qué? Porque tengo mucha información. Primero interna, antes de la externa, primero interna que no le estoy sacando valor. Que no sé lo que hay, no sé lo que tengo. Como comentábamos en ponencias anteriores. Entonces, al no saber qué tengo, no sé cuál es realmente el valor de mi compañía. Estamos hablando hasta de logs, por ejemplo. Logs en sistemas, si me dedico más al tema de seguridad. Call center, los audios, vídeos. O sea, muchos datos que a día de hoy no se están explotando correctamente. El segundo sería... bueno, y eso, perdón, estamos hablando de datos internos solo. Porque yo considero que hasta no tener claro lo que tenemos internamente, no me puedo atrever, o quizás sí, a mezclar fuentes externas. Bajo mi punto de vista, yo considero que por ahí deberíamos primero centrarnos en lo que tenemos antes de intentar incorporar datos externos. Como segunda justificación, o el por qué tenemos que convertirnos en otra driven, pues porque ya vamos a dejar de trabajar en silos, vamos a dejar de trabajar por áreas. Eso se va a romper, o se está rompiendo o se quiere romper. Porque es lo más sano de cara a compartir conocimiento. El valor que das, o el resultado que das en finanzas, tiene y debe servir a otras áreas de la organización. El resultado de tus ventas, de cierta forma, existe en otras áreas que van a usar ese resultado. Entonces, como se va a romper, vamos a tener cada vez menos hilos y vamos a trabajar más de forma colaborativa y hablando entre todos y comunicándonos entre todos y usando los resultados de todas las áreas, es donde creemos que ahí es una justificación para decir, oye, es que tenemos que ir pensando en ello, no podemos seguir así. Y además, ahora tenemos un entorno, por ejemplo, como los data lakes, que ya en teoría, digo en teoría porque curiosamente hay muchas organizaciones que están, tengo un data lakes y ahora para qué, y qué hago, y qué lo uso. Y cuando debería ser al revés, primero pensar en para qué necesito las cosas antes de construirlas. Y eso es, o sea, y parece mentira porque hay muchas organizaciones que por más grandes que sean, están cometiendo este tipo de fallos. Fallos del primero de decir el por qué y para qué necesito las cosas. Porque quizás con el VI que tienes es suficiente. ¿Te has puesto a pensar en ello? No, pues, vale. Pues entonces, pensemos primero antes de hacer las cosas, ¿vale? Y la tercera es la agregación y la granulación. Pasamos de agregado, de tener, no sé si os pasa, pero a mí sí me ha pasado que cada vez que pido información a un área en concreto, me tienen que cocinar el reporte, como digo yo. Le solicito una información, la pido a finanzas, me cocinan el reporte, me lo ponen bonito en Excel, PDF, pum, me lo envía. La misma información se la pido al área de riesgos. Se mete a la cocina, ti, 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 ¿no? Y me da la misma información desde el otro punto de vista o no me la da. O no me da el mismo detalle. Y luego, ¿qué vemos? Que no encajan, ¿no? No cuadras, creo que sí os suena un poco la historia, ¿no? Porque a mí me ha pasado mucho. Y además eso, para mí que soy consultora, es bueno, ¿no? Porque me da trabajo de ver dónde están las diferencias. Ahí es donde yo voy y rasco un poquito y digo, pues resulta que no estás cogiendo la misma fecha. No estás cogiendo el mismo cálculo. O no se calcula de la misma forma en ambos lados. Entonces, como esa necesidad ahora existe de tener la misma información desde distintos ángulos, de distintos puntos de vista, es donde vemos la necesidad de, oye, dependiendo de quién te consulte, ponlo accesible en una plataforma donde cada quien se sirva dependiendo de lo que necesite. Pero, ojo, con una misma fuente. No con tres fuentes donde saquen resultados distintos. ¿Vale? Entonces, eso también es la justificación del, oye, ¿por qué tenemos que seguir o pensar en data driver? Y luego, y la cuarta, bueno, que hay de beber más, yo más o menos he hecho un recap de lo más importante para, desde mi punto de vista, los proyectos no pueden durar dos años. Eso es inviable. Y se lo digo desde el punto de vista de consultoría. Y lo comentaba un compañero anteriormente. Desde que sale la necesidad, o tienes la necesidad de crear un proyecto, hasta que obtienes el resultado, ya pasaron, ya llevan tres tecnologías desarrollándose en ese plazo. Tres años, dos años, es inviable. Pero tampoco nos vayamos al extremo, ¿no? Porque hemos tenido casos en que clientes nos dicen, bueno, esto en un mes lo tengo, ¿no? No. No. La respuesta es no. Entonces, pero ¿qué necesitamos? O que estamos careciendo en el área de datos, sobre todo. Dar resultados rápidos. O sea, no esperes montar la mega ETL o el megaproyecto para que el que va a recibir el resultado sepa a qué huele. Lo decimos nosotros, ¿no? En el tema, en el largo de consultores, dime a qué huele. Huele a tres meses, huele a dos, ¿a qué huele? Vamos a tener el 100% del proyecto, vamos a tener el 20, el 10. O sea, darle ese feeling de qué va a tener como resultado y no esperar dos años a que luego te lo eche por la cara. ¿Te va a decir a dos años? Esto no me vale. Venga, empezamos otra vez desde el inicio. Entonces, necesitamos ya pasar un poco del waterfall o de la cascada de diseño, desarrollo, implante, prueba, falla, diseño, desarrollo, implante, ¿no? Estamos así constantemente y la idea sería que tengamos una iteración de todo con un mínimo, mínimo de funcionalidades. Esto ya tiene forma, va teniendo, se parece a lo que yo quiero. Pues iteramos una segunda vez y vamos agregando más funcionalidades. Esto va tomando más forma. Y así el cliente ya obtiene, o la empresa ya tiene un poco, tiene un feeling de cómo va, de qué va la historia y te va dando además más, ¿qué? Más recursos, ¿no? Porque se va fiando de lo que ve y ya te desembolsa más. Y te dice, bueno, tú sigue por ahí porque lo que me estás dando tiene sentido, me sirve, huele bien. Entonces, pasaríamos de qué, de los datos, de gestionar solo datos, que es lo que tradicionalmente hacemos, a gestionar qué, el conocimiento, el conocimiento de la empresa, conocimiento corporativo. ¿Vale? ¿Y qué es necesario para hacer un Data Driven? Ya sabemos qué es, ya sabemos el por qué o qué nos justificaría hacerlo. Y aquí se presenta un tema muy importante, que yo creo que es el principio de cualquier plan, el objetivo. ¿Para qué? ¿Qué quiero? ¿Quiero optimizar, maximizar mis beneficios? ¿Qué quiero? ¿Mejorar mis procesos? ¿Una fidelidad del cliente o la experiencia del cliente? ¿O qué quiero? ¿Protegerme? Que así como os comentaba anteriormente, o al inicio de la ponencia, en otros entornos, en otros mercados, todo este tema de la gestión del dato viene porque el regulador me está metiendo presión. Y quiere saber exactamente en qué consiste mi negocio. ¿Todo bien? Entonces, puede derivarse, cualquier objetivo que se plantee la organización, creo que sí que se puede acoplar o puede estar dentro de los tres que mencioné anteriormente. O sea, ya puede ser para crecer, puede ser para optimizar, puede ser para proteger o una mezcla de los tres. Pero más o menos suelen estar agrupados en esas tres categorías. Y una vez que sé qué quiero hacer, ya me trazo el plan y ya hago un roadmap de, si tengo mucho nivel de madurez, no es necesario hacer una prueba de valor, porque ya sé que tiene valor y ya está industrializado este tipo de modelos, industrializado muchos proyectos. y si no tengo mucho nivel de madurez, como pueden ser en el caso de algunas empresas, mi estrategia va a ser mostrar el valor. A las famosas, las famosas POC, a las famosas pruebas de valor, no sé cómo se llama, o el caso de uso, el ver exactamente en qué consiste ese beneficio y que lo vean y lo palpen las organizaciones y ya ahí se embarcan en un proyecto estratégico mucho más amplio. Y claro, y aquí surge un dato curioso, una anécdota en este sentido, que cuando se está definiendo el objetivo, se reúnen a todas las áreas y se les dice, pidan, piden, ¿qué necesitas? Entonces ahí el de riesgo dice, no, lo mío es más importante porque lo mío afecta directamente a lo que voy a reportar. Y luego dice el de financiero, no, no, pero es que si mi parte está mal, la organización no tiene control sobre lo que está gestionando. Y luego viene el de ventas y dice, tranquilos, clientes, sin mí, no vamos a ningún lado. Y entonces ahí surge la situación en el con quién priorizo, o sea, qué dato o qué caso le doy más prioridad frente a otros. Y ya dependerá de los mayores, como digo yo, que son los jefes, que vengan y dicen, no, mira, tú, el año que viene, tú este año y tú, si hay presupuesto, luego ponte a la cola. Entonces, a mí por lo menos es lo que he visto. Entonces, ya se empezará la dinámica de la priorización de iniciativas, qué necesidades son las principales en términos de negocio y, como comentaba, la estrategia de si hago un megaproyecto de dos años donde voy dosificando las entregas o si empiezo por una prueba de valor y ya luego voy añadiendo más fases. Y lo que os comentaba, el nivel de madurez. Seguro que en algún punto de ellos, desde el básico al líder, si estáis en clientes o en las empresas, os vais a identificar en alguno de ellos. Un básico, un desarrollo, esa es una clasificación de las miles de clasificaciones que hay. Esta es en base al uso de datos, pero hay en base a transformación tecnológica, hay en base a gestión de los datos en general. O sea, hay muchísimas clasificaciones. Yo he puesto aquí la que más o menos con la que me siento confortable y con la que sé que puede encajar o de lo que he visto en los clientes, de los que tienen reportes descriptivos, los que tienen herramientas de BI, los que tienen reporte ya interactivo, los que tienen un lenguaje común dentro de la organización y el que es el líder, el que ya lo tiene todo en real time para ver si se necesita real time porque yo no sé en qué casos específicamente es necesario y requerido el real time. Y ya se está hablando de inteligencia artificial, machine learning y etc. Eso sería una clasificación, pero también hay otra. Y la otra es de monitorización empresarial a transformación empresarial. Eso sí nos suena más, ¿no? Monitorizo y veo qué pasó. Voy metiendo un poco más de predictivo. Voy optimizando procesos. Monetizo. Que eso es un tema bastante interesante, la monetización de la información. El cómo las empresas están sacando el valor a sus datos y vendiéndolos dentro del marco legal. Que eso ya lo veremos. Yo tengo una charla mañana que le he llamado la dictadura de los datos un poco que representa los retos de las organizaciones en cuanto a privacidad y seguridad, que ese es otro tema. Y luego, si transforman realmente. Entonces, sería otra clasificación del nivel de madurez de las muchas que hay. ¿Vale? Y ahora llegamos al punto, bueno, el de la charla tiene como centro el rol del CDO. ¿Qué pasa con el CDO? ¿Puedes levantar la mano alguno que conoce algún CDO aquí en Perú? ¿O que trabaja con CDOs en Perú? Uno, dos, tres. ¿Sector, banca y seguros? Uno, dos, tres. Curioso, ¿no? Son los que más tenemos interiorizado la necesidad de, y somos, digo, porque yo soy de consultoría de banca y seguros, de financiera. Somos los que más tenemos interiorizado de momento el rol o la justificación o el por qué necesitamos esta figura. En las demás empresas quizás no está todavía desarrollado, pero tampoco quiero que os vayáis con la idea de que es una única persona que tiene que tener, que tiene que ser el superman de los datos porque conoce tanto la parte funcional, conoce a la empresa, conoce cómo se desarrolla técnicamente y sabe cómo, y sabe todas las tecnologías. Mentira, eso no existe. No existe, por lo menos yo no lo conozco. No sé si tú conoces a una persona con un perfil así, pero yo no lo conozco. Entonces, sí que necesitamos una figura. Si queremos ser data-driven, ojo, si no queremos ser data-driven nos podemos quedar con nuestros responsables de áreas de negocio, nuestros responsables de datos actuales y todos felices y contentos. Pero si queremos ser data-driven y queremos dar ese paso, necesitamos una figura o un equipo, porque para mí no está representada en una persona, sino en un equipo, que canalice y que gestione todo este conocimiento o que centralice todas estas necesidades y las desarrolle dentro de la organización. Entonces, esta es la respuesta, o sea, tal y como he puesto ahí, esta figura sale por una respuesta del comité ejecutivo o de los grandes, de los mayores, como digo yo, a asignar esa responsabilidad a una persona en concreto. Que no dependa de tecnología, que no dependa de negocio, que tenga el empoderamiento y la autoridad suficiente para involucrar a todas las áreas, para sentarles y para sacar conclusiones o estrategias en relación a los datos. ¿Vale? Entonces, sí que creo necesario que si queremos, simplemente por algo muy lógico. Si no se le da la responsabilidad a alguien, ¿qué pasa? No se hace nada, ¿no? No se hace nada porque hasta que no hay una persona que se encargue de evangelizar, de darle más seguimiento, de comentar con todos, de poner puntos en común, de generar las expectativas, de ver cuál es priorizar las iniciativas, no vamos a poder avanzar en ese sentido. Promueve la innovación, la transformación. En muchos casos, estamos viendo ahora también que hay en determinados clientes el CDO no existe, pero han nombrado a un CTO. Un CTO. Para todo el tema de transformación digital. Y dentro de transformación digital es donde están incluyendo al CDO. Es donde se están haciendo en algunas organizaciones. O también existe el CAO, que es el Chip Analytics Officer. O sea, ya van saliendo diferentes figuras en torno a los datos, pero lo importante es que lo que se quiere es un responsable para que esto avance. ¿Ok? Y es muy importante en este sentido lo que comento aquí. El patrocinio más alto nivel. Sin esto, no está empoderado, no puede hacer nada. Y si depende de otra persona que no sea el consejo o no sea la parte más alta de la organización, pues me parece que las cosas no arrancan del todo. ¿Ok? Y luego esta parte donde he puesto los recursos, porque no es solo el CDO. El CDO solo no hace nada. Lo hace el equipo. Y rodearse de personas que si él carece, dependiendo del perfil, si él carece de los aspectos o de las skills técnicas, pues rodearse de buenos técnicos. Si él es muy técnico y carece de ese conocimiento de negocio, pues rodearse de gente que conozca de negocio. O sea, hacer que se trabaje en equipo porque si no es imposible o es inviable llegar a esas áreas y sacar el conocimiento que se tiene muchísimo en la organización, que yo soy una partidaria de reconvertir perfiles, lo he dicho y mi jefe cuando le digo se ríe, pero digo que hay gente que debe ir. O sea, nadie va a conocer más que las personas que están desarrollando este tipo de proyectos no hace dos años, hace diez o hace quince. Y no va a conocer más de negocio la persona que está en negocio. Entonces, ¿por qué estamos? Y fíjate que me estoy tirando en el pie también, pero como consultores lo que tenemos que hacer es llegar a ese equilibrio de decir qué necesito de cada área y te voy ayudando y te voy acompañando a desarrollar ese proyecto. No es trae aquí y lo hago yo, tú no lo sabes. No, no es así. Es el acompañamiento, el construir, el desarrollar. Por eso hay muchos frameworks para montar la estrategia de datos dentro de la organización, pero no es un framework totalmente aplicable a todo. No. Se tiene que customizar y se tiene que ir quitando cosas, agregando cosas y se tienen que ir desarrollando conforme a la realidad de las organizaciones. Entonces, si hablamos del CDO, nos quedamos con la idea de, por lo menos por mi parte, es un rol, una persona que represente esa voluntad de la empresa de transformarse y que a su vez sea el responsable de que las iniciativas se desarrollen y lleguen a su fin, teniendo un patrocinio y teniendo que dentro de ellos están los recursos también. Porque si no, no se hace nada. No avanzamos. Y es un título más como decir, bueno, te pongo ahí de CDO, pero no tienes autoridad para nada, no puedes reunir a nadie. Y luego, dependiendo de ese CDO, ya esto es un modelo de empresa, de data governance dentro de una organización, pero pueden ser estos o pueden ser miles, distintos. Entonces, aquí partimos de lo más sano, diría yo, a lo más genérico. Es decir, yo como CDO dentro de mi oficina voy a tener en las áreas determinadas funciones o determinados roles. Eso puede ser un equilibrio. Bueno, no, perdón. Esto es, dentro de data governance como CDO tengo roles específicos y roles generales y roles específicos en cada área. Eso se lo he distribuido. Luego está el híbrido que es, te doy parte de responsabilidad y parte de responsabilidad tengo yo. Y luego está el centralizado de en plan, tú no tienes nada que hacer, todo pasa por mí. Y ya yo te diré cómo se hace, qué recursos o qué pongo a tu disposición para que se desarrollen las iniciativas. Es de lo más, son tres modelos pero puede haber muchísimos más. Lo que conozco más o menos va en esta línea. Y luego existen programas o governance dentro de la organización que ya lo tienen montado. Intrínsecamente la organización ya sabe quién es el productor de sus datos quién es el dueño quién es el responsable de actualizar el qué quién tiene que modificar datos cuando están mal. Todo eso ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Formalizamos y decimos oye, que sepas de ahora en adelante tú eres el encargado de esto o esta área es la encargada de tal. Si tienes algún problema con datos allá. Si tienes algún problema con tecnología este es el que te va a arreglar las bases de datos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces olvidamos que todo esto tiene un ciclo de vida. O sea, hay un ciclo de vida del dato que se tiene que controlar. No es solo provisionar. No es solo incluyo todos los datos y ya está. Se tienen que transformar, se tienen que exponer, se tienen que descubrir y se tienen que borrar. Que bueno, aquí todavía no estamos tan, no tenemos tanto problema con ello. Pero en Europa este año se implantó, bueno, entró en vigencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos donde ahí hay que tener sus precauciones. ¿Vale? Nos ponen, o sea, ponen determinados artículos específicos con eso. No debes tener más datos de los que deberías primero y segundo por cuánto tiempo debes sobretenerlos. No lo vas a tener a infinito. Entonces, todo ello también forma parte de la estructura, el gobierno, roles, responsabilidades dentro de la organización si queremos ser data driven. O sea, siempre enfocado en ello. Y este es un ejemplo de un modelo operativo. Aquí convive en todo. Aquí convive el de negocio, convive el que produce los datos, el que los consume, los mayores. Los proveedores conviven muchas variables. Y todo ello, claro, es como tú operativamente, cómo quieres operativizar todo eso dentro de la organización. Esto es un ejemplo, lo puedes tener, puedes tener muchos, muchos modelos. Y es más, creo que hay una charla específica donde se detalla ese modelo operativo, bueno, un framework adicional que, bueno, cada consultora va con su libro, ¿no? Y dice, yo propongo esto, propongo lo otro. Pero bueno, que en términos generales es lo mismo. Es como te quieras organizar internamente. Y hay, y hay un modelo específico para Big Data. ¿Vale? Dentro de todo ello. Que en algunas organizaciones parten de aquí para extrapolarlo, extrapolarlo a toda la gestión del dato y en otras han hecho al revés. Han hecho, tenían un genérico y lo han adaptado a temas de Big Data. ¿Ok? O sea, es un poco esa la idea de cómo se operativiza todo esto. Y luego llegamos a un punto bastante, bastante, bueno, diría yo, del tema cultural. Hemos comentado también en otras ponencias del qué se necesita o qué roles necesito para empezar con toda esta transformación. No se necesita solo Data Science. O sea, eso lo tenemos claro, ¿no? Lo tenemos claro. Y esta es, recuerdan, no sé en qué ponencia era la anterior que teníamos como cuatro o cinco y todos los años cambiaba, ¿no? Y va a cambiar, y va a seguir cambiando. Y todo esto va a ser, vamos a tener siete o más, o diez o quince. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué va a surgir todo este cambio de perfiles? Si queremos cambiar a nuevos modelos de negocio, necesitamos incorporar a más gente con más skills. Y no solo skills relacionadas a la parte técnica, sino necesitamos también gente que sea creativa, que era uno de los temas que hemos comentado anteriormente. Que tenga expertise en negocio, que sepa de advanced analytics, y aquí hay una parte que me falta un poco, que es que sepa entender al negocio. O sea, el técnico que sepa entender al negocio yo creo que gana muchísimo. Es el que, vamos, es el que se puede comer el mundo, creo yo. El que sabe entender al negocio y lo sabe hacer, yo creo que es uno de los perfiles más indispensables dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, dejaré aquí un tema de retos porque me parece bastante interesante, es lo que menos se habla en las, en la, en los summits o en las conferencias y es lo que creo que va a, puede ser, no son obstáculos ni, ni mucho menos, pero sí que son consideraciones muy especiales, que son desde el punto de vista de temas de seguridad y legal. Seguridad porque en algún momento esto se tiene que controlar, ¿no? O sea, no podemos estar ingestando datos de una forma masiva y todo el mundo venga aquí a tirar datos. Ya luego veremos para qué se usa y quién accede, pero metamos todo. Se tiene que controlar, tenemos que ver un acceso, ver qué perfiles pueden verlo, qué no, qué es confidencial, qué no, a qué área se le da un sandbox o a qué no. Todo ese tipo de cosas se tienen que ir controlando desde el inicio con orden, conforme ingresan los datos, no cuando ya está todo ahí metido, dijimos, pero espera, ¿y esto de dónde venía? ¿Cómo se trazaba? ¿Qué metadatos tiene? Porque sería, vamos, una catástrofe. Y este tema que también hemos comentado un poco, me parece en una ponencia anterior, así de, muy rápido, el tema de código de conducta, ética, transparencia, responsabilidad y términos legales. Muchos casos de uso que hemos visto en clientes, tras la vigencia del reglamento no se pueden hacer. Se quedaron en caso de uso. No podemos seguir con ello. No se puede hacer un people analytics así nada más. Para los que están pensando en human resources, en recursos humanos, ¿no? Es que yo tengo todo el sistema donde controlo qué hace tal quien. No puedo leer todas las conversaciones de Skype de mis trabajadores. Tengo que saber exactamente qué datos voy a ingestar, si puedo usarlos o no, si debo usarlos o no. Y ya luego empezó con el tema del modelado y ver qué business case hay detrás. Pero lo que no puedo hacer es no tener en cuenta esto. El nivel de confidencialidad, de protección de datos y todo lo demás. Entonces, a modo resumen, lo que quería comentar es esto. Tener en cuenta que el CDO es más allá del CDO, es un gobierno de los datos dentro de la organización. Que hay que tener en cuenta el nivel de madurez, los objetivos, para qué quiero hacer las cosas antes de ponerse con ello y establecer un roadmap en base a lo que yo quiero, no lo que la competencia está haciendo o lo que la competencia necesita, porque en muchos casos es una moda y todos nos subimos a ello. Sí, venga, sí, tienes otra ley, yo también. Pues ya está pasando, ¿qué es así? Tienes otra ley, ah, pues yo también. Y el mío es mejor y el mío tiene no sé qué. Y es como en plan, ya, ¿pero tú para qué lo necesitas? Te vuelvo al loco. Patrocinio e iniciativas. Necesitamos el apoyo de los de arriba. Si no, no avanzamos, no hacemos nada. Tenemos que optimizar la relación productor-consumidor. Quien elabora los datos y a disposición de quienes están, los consumidores, que sean capaces de tener el autoservicio. Tener en cuenta los nuevos perfiles, necesitamos complementar, que no tirar a todos, echar a todos y traer a gente nueva. Que a veces también se están volviendo locas las empresas. Decir, no, es que data science para todas las unidades. Si tienes gente muy buena que está haciendo labores ya de data science y no las has identificado, es que ya lo están haciendo. O sea, no te tienes que volver loco contratando a 20 salidos de la universidad. Que por cierto, eso es otro debate también, porque la gente es a la universidad con un máster y ya cree que es data science. ¿Cuántas veces hemos visto perfiles que dicen, no, si yo soy data science y quiero cobrar tanto? ¿Cuántos años de experiencia tienes real en ello? No, bueno, he hecho un máster en machine learning y tal. Ya. Ok, perfecto. Y luego el tema de privacidad y legal. ¿Ok? De saber exactamente qué podemos o qué debemos hacer. Tener muy en cuenta eso, que quizás de momento aquí no es algo que está muy, que no se tiene muy presente porque tampoco la ley no sé en qué, en cuánto restringe este término de usos. Pero en Europa ya se está haciendo. O sea, que quizás por ahí pues se pueden ir requiriendo determinadas, determinadas soluciones para este tema de la privacidad de datos. ¿Ok? Bueno, por mi parte no sé si tienes alguna pregunta. Mi contacto es este. Y ahora pues lo que queráis hablamos. Muchas gracias, Dina. Vamos a ser muy rápidos que nos hemos extendido un poquito. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a su compatriota? Ahí tenemos una pregunta. Por favor, le hacemos llegar un micrófono. Ya veo que va cogiendo forma las preguntas por Twitter. por favor, nos presentamos y hacemos la pregunta. ¿Qué tal? Soy Miquel Colmich. Una pregunta nada más. Hablaste del rol del CDO que es fundamental para que las compañías se vuelven data driver, ¿no? Y yo creo que efectivamente es un rol y una función que ayuda y aporta mucho. Pero a veces siento que esa función ahí quiere concentrar o centralizar el manejo de la data. Y ahí no nos hablaste del data, perdón, del self-service. ¿El qué, perdón? Del self-service de los datos. No sé si nos pudieras comentar cómo, ¿cuáles son las mejores prácticas para que ese rol no impida que exista un self-service en las compañías? Buena pregunta. Yo no veo que sean excluyentes. Es decir, el tener el CDO que organice dentro de la organización cómo se tienen que tratar los datos no excluye de que exista un self-service. O sea, si esa es la idea, ¿no? La idea es que al tener todo centralizado desde el punto de vista de gestión, que no desde uso, porque no significa, el CDO no es el owner de los datos, para empezar. Es la diferencia. El CDO no es, el dato es mío y si quieres yo te doy permiso para que lo veas por dos horas y luego no. Que no es eso. Es la persona que dentro de la organización se encarga de decir, oye, este dato va a estar a disposición de tal persona bajo estas plataformas y tal. O sea, son complementarios. El self-service lo que tendría que ser es parte del objetivo de tener un CDO también. O sea, tener esos datos a disposición de las áreas bajo una estrategia propia que defina o acompañe el CDO para llegar a las organizaciones. No es excluyente. Para mí no lo veo. Sí, por favor, tenemos ahí otra pregunta que la vas a hacer muy rápido, eso aún más dicho antes. Sí, levántate ahí. Mi nombre es Armando. Tu experiencia en el sector financiero, ¿cuáles fueron las primeras trabas que encontraste y cuáles son las diferencias en Europa y acá en Perú? Sí que conoces un poco. ¿Y cuáles fueron las mejores recomendaciones o acciones que hiciste? Las primeras trabas son el tema politics, el tema de definir a quién pertenece qué información y cómo compartimos porque en muchas organizaciones un poco orientado a lo que comentamos, el dato es dueño de un área en concreto. En grandes empresas lo que solía pasar es que no quería nadie compartir, bueno, no es que nadie quiera compartir, sino es que no eran reticentes a tener eso a disposición de todos, a que se rompan las barreras de lo que es mío y lo que es tuyo si no es lo que es de la organización. Eso al principio ha sido bastante difícil de llegar a un consenso entre todos y de juntar a todas las áreas dentro de la organización para que hablen de estos temas. Porque esto, bueno, los de IT somos los más hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que tal, y luego viene el de arriba y te dice ¿cuánto me voy a gastar y para qué? O sea, a mí no me vengas con que es bonito y que tiene, a mí me da igual el modelo que uses y me da igual, no, dime cuánto me va a costar y cómo va a representar eso un beneficio para mí. Háblame en términos de que yo entienda, o sea, háblame en términos de el porcentaje de, cuál es el porcentaje de beneficio que voy a tener con esto. No tanto de la tecnología en la que esto se mueve o cómo se está montado, que eso también llegaremos a su momento, pero primero, el objetivo. Entonces, eso ha sido muy difícil cuantificar, muy difícil tener esa variable no cualitativa, sino cuantitativa, llegar a ese ROI, ese retorno de inversión, es lo más difícil, en mi opinión. Y bueno, no he tenido la suerte de trabajar en proyectos específicos aquí en Perú, así que no puedo hacer esa comparativa y en Europa lo que yo identifico es primero esa dificultad y dependiendo de las empresas, que no es ningún secreto, o sea, la cantidad de sistemas y la cantidad de información que hay totalmente dispersa, es una barbaridad. sobre todo las empresas más grandes que conforme a los últimos 30 o 40 años han ido evolucionando o trabajando con sistemas nuevos, pero también con los antiguos. Y los legados se mantienen, ¿no? Y se mantiene el sistema de pantalla negra de hace 30 años. Y así. Tenemos ahí otra pregunta, muy rápida, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Arturo. Mi pregunta es si en tu experiencia de proyectos en datos habrás participado en alguno que se ha implementado un modelo de datos de industria. ¿De qué, perdón? Un modelo de datos de industria, en finanzas, en telcom y sobre todo si haya sido exitoso, si ha cubierto toda la necesidad de la organización. En industria, no. Lo mío es específico de finanzas, ¿vale? Pero los proyectos a los que en esta hora tengo más experiencia, básicamente, son los que, los famosos modelos de control de la calidad de la información. ¿Vale? Una vez que los sistemas ya están, son operativos simultáneamente e intercambian datos, no se verificaba la calidad de esos datos. Y hemos comentado en muchas ponencias que sin la calidad de datos no somos nada, no podemos avanzar. Entonces, nos dimos con la sorpresa en muchas empresas grandes que los datos no tenían la calidad suficiente como para explotarlos. Entonces, ese fue el primer proyecto, los proyectos más importantes, más que construir un modelo de datos, que el modelo de datos ya estaba, lo único que hicimos nosotros es optimizar esa calidad, centrarnos en la calidad de los datos. No puede ser que tres áreas dentro de la organización te den datos distintos cuando hablas de lo mismo. no puede ser, o sea, no puede pasar porque eso te quita a ti saber cuál es el correcto, cuál es el mejor y cómo voy a explotar luego, cómo voy a dar resultados si no sé qué dato tengo que coger. Eso para punta parte. Y una última pregunta ya. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Soy Ronald Mego. Quería preguntarte sobre el CDO. Dabas un ejemplo de una empresa, imagínate, de años con legados antiguos y con conocimiento disperso en personas que entre sí no se conocen. ¿Cómo serían las fases para implementar a un CDO que no conoce a todas las personas y se conocen entre sí para que sea exitoso? ¿Cómo deberían ser las fases de implementación en el modelo de gobierno? ¿Cómo debería evolucionar? Creo que mencionaste tres. Para que sea realmente útil y no se convierta en un cuello de botella donde todos tengan que ir con él y volver. Eso es. Gracias. Eso es un trabajo de consultoría, de por sí. Ese es el inicio de todos los proyectos de consultoría que llevamos. O sea, que la fórmula de la Coca-Cola no te la voy a dar porque tampoco es la idea. Para eso es, ese es el germen del por qué a veces son necesarios los consultores porque a veces comento con compañeros y dicen, no, pero si lo que hacéis vosotros es de sentido común. Y yo, ya, pero es que pocas, o sea, el sentido común es el menos común de los sentidos. O sea, a veces nos encontramos cada cosa en las organizaciones que dicen, pero ¿por qué no te has puesto a pensar primero qué quieres hacer? Antes de ponerte con detalles más superfluos o más técnicos. Entonces, no existe, o sea, no te puedo decir ahora es que tienes que hacer esto, esto, esto. No. Tienes que primero ver dónde estás, el nivel de madurez de tu empresa y decir qué quieres, a dónde quieres llegar. Pero como punto de partida te digo, sin el engagement o sin el compromiso de las áreas, tú no puedes seguir. O sea, necesitas que esas áreas te participen y colaboren y que comiencen a hablar el mismo lenguaje antes de tener cualquier proyecto en marcha. El compromiso de la organización es lo primero. Gracias. Sé que te he dejado con una pregunta, permítate, ¿te importa que la hagamos después? Si no te importa porque vamos un poquito mal de tiempo. Esto de tener a Dina acá es lo que provoca, que sé que todos queréis preguntarle cosas, pero tiene luego todo el día para estar con todos vosotros y vosotras, así que le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias.